... Y aquí seguimos en directo la sierra a las 10 y 34 de la mañana... ...en pleno directo en este viernes 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...y vamos a intentar irnos en directo con una de las actividades... ...que se van a realizar en la Sierra de Cádiz con motivo de este día... ...en la localidad de Bornos... ...ahí ya está preparada la delegada de la Mujer... ...del Ayuntamiento de Bornos, Vanessa Andrades... ...y le vamos a dar paso a ver si podemos escucharla. Buenos días, pues aquí estamos en la Plaza de las Monjas, en Bornos... ...como podéis ver, está lloviendo, ni la lluvia nos va a parar... ...hoy estamos a 8 de marzo, como ya sabéis... ...Día Internacional de la Mujer, es un día reivindicativo... ...nosotras vamos a salir a las calles aunque llueva... ...y aquí os traigo el manifiesto al que voy a dar lectura, ¿vale? ...para Feminismo y Revolución... ...en Cotos de Bornos todos los días son 8 de marzo... ...así que hoy queremos poner en valor y visibilizar la lucha diaria de las mujeres... ...a lo largo del mundo, por conseguir un mundo donde todas las personas... ...podamos desarrollarnos plenamente... ...un mundo cada vez más deteriorado... ...por lo que necesitamos revolucionar y cambiar lógicas normalizadas... ...que lo dañan y nos dañan... ...necesitamos más revolución... ...una revolución ideológica que acabe con las premisas que naturalizan la desigualdad... ...y que nos retringen a un pequeño lugar en el mundo... ...una revolución social que identifique y priorice a las personas... ...el planeta y sus necesidades frente a sus deseos y a los privilegios de unos pocos... ...una revolución económica que abandone la lógica del crecimiento infinito... ...e incorpore la lógica de la sostenibilidad y el buen vivir... ...una revolución que impida el abuso de poder y de fuerza... ...frente a un mundo lleno de matones que ejercen sin importarle las consecuencias... ...necesitamos más feminismo para ampliar la mirada y corregir las desigualdades estructurales... ...incorporar el cuidado como una cuestión social prioritaria... ...a la que responder desde la corresponsabilidad... ...y establezca en otro marco las relaciones de poder... ...donde se priorice abolir privilegios y se fomente el diálogo y la construcción colectiva de las soluciones... ...necesitamos más paz... ...porque desde el discurso del odio sólo se destruyen al otro... ...al diferente al que se le niega su humanidad para poder agredirle... ...como hemos visto a lo largo de la historia... ...este año las feministas queremos poner en valor la lucha histórica... ...de las mujeres por la paz... ...un sistema que para seguir manteniéndose necesita que las mujeres cuiden de manera gratuita... ...y sigan criando para aportar mano de obra... ...queremos posibilitar los apoyos que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida... ...y que en él se pueda incluir tener una familia así, si así se quiere... ...sin necesidad de sacrificarlo todo... ...la sostenibilidad de la vida es corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto... ...sin embargo la revolución de los cuidados recae sobre los hogares... ...y de manera principal sobre nosotras, las mujeres... ...que de manera gratuita y por amor... ...pero cuando sale al mercado lo hace en condiciones de precariedad absoluta... ...por lo que el resultado es un reparto del trabajo de los cuidados... ...basado en la desigualdad de género, etnia y clase social... ...por eso necesitamos más feminismo... ...para construir una sociedad que responda a las necesidades de las personas... ...pero no a costa del proyecto de la vida de las mujeres... ...este 8 de marzo necesitamos la implicación, no sólo de todas las mujeres... ...sino también de todos los hombres, en la lucha feminista... ...este 8 de marzo estaremos junto a miles de mujeres y hombres en las calles... ...reivindicando feminismo para vivir... ...y reivindicando la necesidad de que continuemos avanzando en derechos... ...y apostando por un reparto justo y democrático... ...de todos los trabajos, especialmente los cuidados... ...que seguimos sosteniendo las mujeres de manera no reconocida e invisible... ...porque sabemos que el feminismo es el ejemplo de que se pueden cambiar las cosas... ...desde el trabajo... ...reclamaremos la revolución feminista como alternativa transformadora... ...para una sociedad justa, libre, solidaria e igualitaria... ...en la que podamos vivir siempre en paz... ...este 8 de marzo, paz, feminismo y revolución. Pues ahí hemos tenido el manifiesto por parte de Vanessa Andrade... ...de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bornos y de Coto de Bornos... ...y después esa marcha... ...lo que sí que es verdad que la lluvia pues ha entrado en escena... ...aunque es verdad que la lluvia falta, no hace... ...así que bueno pues bienvenidas sean las lluvias... ...en estos días y después del tiempo que llevamos de sequía... ...a lo largo de estos años ya que llevamos... ...así que ese Día Internacional de la Mujer pasado por Agual... ...pero también el agua es necesario... ...además también de la reivindicación... ...y con ese manifiesto que hemos escuchado ahora desde Bornos... ...vamos a continuar con más contenido aquí en directo a la sierra... ...ahora nos vamos a ir con el Delegado de Educación... ...en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...Andrés Camarena que nos habla sobre la digitalización... ...y unos cursos que se van a implantar para menores de 6 a 12 años... ...y también para mayores de 55 años... ...para que mejoren en esta materia... ...así que vamos a escuchar las palabras del Delegado de Educación... ...en el Ayuntamiento de Arcos. Muy bien, buenas tardes... ...en primer lugar como siempre agradecer a los medios de comunicación... ...que hoy nos acompañáis en esta nueva rueda de prensa semanal... ...que desde hoy la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Arcos... ...pues vamos a presentar un curso formativo... ...que vamos a llevar a cabo en el mes de abril... ...esta Delegación de Cultura junto con la Fundación Inspiring Girls... ...vamos a poner en marcha un proyecto que vamos a titular... ...Digitalización sin límite... ...con el objetivo de incrementar la competencia digital... ...a través de la formación de habilidades digitales... ...empezando ésta en las edades más tempranas... ...los vamos a enfocar también en dos grupos de edades... ...tanto a los niños más pequeños de primaria y secundaria... ...y por supuesto también a mayores de 55 años... ...que están en la ciudad y que bueno... ...a través de los juegos y retos... ...que vamos a llevar a cabo en este proyecto... ...pues la idea es tener un aprendizaje... ...sobre la digitalización que tanto hace falta actualmente. ...es resaltar que lo que se pretende es eso... ...conseguir y reducir la brecha digital... ...que existe aún en ciertas edades... ...ya en muchos niños y niñas y mayores de 55 años... ...que no tienen competencias... ...ni conocimientos digitales básicos... ...y que nunca han recibido esta formación digital... ...por ello vamos a llevar a cabo esta actividad... ...que va a ser totalmente gratuita... ...para los niños y niñas de educación de primaria... ...y también para mayores de 55 años... ...la cual tendrá lugar del 3 al 30 de abril... ...los lunes y miércoles de 6 a 7 y media de la tarde... ...aquí en estas mismas dependencias... ...del Palacio del Mayorazgo... ...que es sede también de la Delegación de Educación. Por supuesto bueno, para las inscripciones... ...que ya a partir de este momento... ...quedan abiertas... ...lo pueden hacer de diferentes maneras... ...por supuesto poniéndose en contacto... ...con la Delegación de Educación... ...a través del correo electrónico... ...educación arroba arcos de la frontera punto es... ...y también pues lo pueden hacer... ...llamando al teléfono de la Delegación... ...aquí en el Palacio del Mayorazgo... ...que es el 956 70 30 13... ...como son plazas muy limitadas... ...sólo podrán ser para 30 alumnos en total... ...pues bueno, en el momento que se cubran esas plazas... ...no podremos... ...habrá que cerrar la etapa esta... ...la parte de la inscripción... ...así que bueno, animo por supuesto a todo... ...que es un curso totalmente gratuito... ...que yo creo que la formación digital... ...es algo muy importante... ...que los niños de 6 a 12 años... ...tienen un conocimiento a lo mejor menos básico... ...que los otros que tienen otras edades más mayores... ...y que por supuesto a partir de los 55 años... ...pues hay muchas personas que... ...les cuesta trabajo a la hora de hacer alguna gestión... ...a través de internet... ...o a lo mejor alguna gestión también bancaria... ...aprovechemos este proyecto... ...que nos llega hasta Arcos de la Frontera... ...y que por supuesto es uno de los recursos pioneros... ...dentro de la Sierra de Cádiz como actividad... ...y una forma también de aprendizaje... ...con juegos y con retos... ...para hacer la digitalización... ...de una forma más atractiva y más cercana a todas las personas... ...el curso, como decía, consistirá... ...en conocer las herramientas digitales... ...los dispositivos y aplicaciones por supuesto... ...en la zona de internet, la navegación en internet... ...estrategias y búsquedas... ...y en la zona tecnológica... ...que es la tecnología como vamos avanzando... ...en las redes sociales también... ...la zona de redes sociales... ...en la que crearemos también los propios contenidos nuestros... ...en redes... ...y una zona de comunicación digital también... ...para conocer toda la parte de correos electrónicos... ...email, videollamadas... ...conexiones infográficas, etcétera... ...y en la zona de ciberseguridad y privacidad también... ...que es algo importante que muchas veces... ...pues a la hora de hacer algún contacto... ...dar nuestros datos en las redes sociales... ...o en plataformas de internet... ...perdón... ...pues que sepamos también... ...dónde podemos y dónde no podemos acceder... ...o dónde debemos hacerlo... ...así que recuerdo... ...que el curso será en el mes de abril... ...que está abierto el plazo... ...serán dos días a la semana... ...y que bueno, por supuesto en una hora y media... ...la empresa y el ayuntamiento... ...puedan aportar todo desde la delegación... ...para que todos los alumnos que vayan a participar... ...en este proyecto, en este curso... ...pues tengan todos los medios necesarios... ...conexión a internet, pantalla digital... ...y por supuesto también un ordenador... ...para cada persona que vaya a realizar... ...este curso y pueda hacer el trabajo... ...desde estas mismas instalaciones. Por otro lado, pues agradecer por supuesto... ...como siempre a los medios... ...y decir que seguimos trabajando... ...en el mantenimiento de todos los centros educativos de Arco... ...desde que estamos en el gobierno... ...pues se han hecho diferentes actuaciones... ...tanto en electricidad, fontanería... ...todo lo que le corresponde al ayuntamiento de Arco... ...en los centros educativos... ...y lo que pretendemos por supuesto es que... ...estos niños, estos alumnos... ...pues tengan una mejora de calidad... ...en los centros, ¿no? ...en las mismas, en las propias aulas. El mantenimiento que le corresponde al ayuntamiento... ...sabéis que es parte de infraestructura... ...de mantenimiento de edificios... ...hemos hecho también el tratamiento de plagas últimamente... ...que lo hemos concertado también con la misma empresa... ...y por supuesto, bueno, había una demanda histórica también... ...que quizás por dejadez del equipo de gobierno anterior... ...del Partido Socialista, del gobierno de Isidoro Gambín... ...pues hemos incrementado también el arreglo de todos los cristales... ...en los centros educativos de Arco. Decirles que el compromiso del gobierno de Miguel Rodríguez como alcalde... ...pues mejorar, por supuesto, todas las instalaciones... ...y que esta demanda de los cristales... ...pues hemos puesto, hemos reparado concretamente... ...en el Colegio Juan XXIII, en el Colegio San Miguel... ...y en el Colegio San Francisco... ...y seguiremos también la mejora de cristales... ...en el resto de los edificios. Es algo que estaba muy descuidado... ...como decía, por el equipo de gobierno anterior... ...del Partido Socialista... ...y que vemos que es primordial y fundamental... ...pues el arreglo de estos cristales... ...por seguridad principalmente... ...y después, porque bueno, no es normal... ...que a lo mejor vayamos a una de las clases de los niños... ...y tengamos los cristales rotos... ...en este tiempo por el frío... ...cuando por ejemplo suban las temperaturas también... ...entonces es una cosa que quería resaltar... ...que vemos que es importante... ...y que por supuesto nuestro compromiso... ...va a ser mejorar y seguir trabajando... ...para poner arcos en marcha... ...en todos los aspectos. Pues ahí hemos tenido la rueda de prensa... ...por parte del delegado de Educación... ...del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...hablando de la digitalización sin límites... ...con esos cursos... ...para la mejora de la informática... ...a menores y a personas mayores... ...vamos a seguir en Arcos de la Frontera... ...ahora en este caso en materia de política... ...y nos vamos a ir con la rueda de prensa semanal... ...que ha realizado el Partido Socialista... ...con su vicesecretaria... ...Maria José González. Bueno, hoy desde el Grupo Municipal Socialista... ...pues dentro de la labor de fiscalización... ...que nos toca hacer como oposición... ...al equipo de gobierno formado por Partido Popular y Aipro... ...pues nos toca salir hoy a los medios... ...para dar nuestra postura... ...sobre la lamentable noticia... ...que dieron la semana pasada... ...cerca de las bolsas de empleo... ...el Partido Popular y Aipro... ...pues vuelven una vez más a las andadas... ...parece ser que no están muy cómodos... ...cuando se reparte el trabajo... ...entre todos los vecinos y vecinas de Arcos... ...en igualdad de condiciones... ...y de un plomazo nuestro alcalde... ...ha firmado un decreto... ...en el cual se han cargado 19 bolsas de empleo... ...se han cargado las 19 bolsas de empleo... ...que durante el gobierno del Partido Socialista... ...en el 2020... ...pues sacamos y pusimos en marcha... ...nosotros desde el Partido Socialista... ...no vamos a criticar... ...el que una vez que una bolsa de empleo... ...una bolsa de trabajo... ...llegue a su caducidad... ...o haya cumplido su fin... ...pues que se tengan que renovar las bolsas... ...nosotros hasta ahí lo podemos entender... ...porque nosotros también lo hemos hecho... ...pero sí tenemos que matizar... ...de que este equipo de gobierno... ...el Partido Popular y Aipro... ...se van a cargar 19 bolsas de trabajo... ...bolsas de empleo... ...y única y exclusivamente van a sacar 10... ...nosotros nos preguntamos... ...qué fin o qué interés... ...es el que tiene realmente el Partido Popular y Aipro... ...ahora mismo... ...en unas declaraciones que hacía la delegada de personal... ...durante la semana pasada... ...nos decía... ...que se tenían que renovar... ...porque la justificación que nos daban... ...los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...era que... ...para tener esas bolsas de empleo... ...la selección se había hecho entre muy pocos candidatos... ...y yo me pregunto... ...si ahora mismo... ...lo que van a hacer es acudir al SAE... ...y el SAE como mucho... ...va a dar 4, 5... ...entre 3 y 5 en la horquilla... ...por puestos de trabajo... ...3 o 5 candidatos por puestos de trabajo... ...¿dónde está esa ampliación en la selección? Nosotros desde luego desde el Partido Socialista no lo entendemos... ...creemos que hay algo más que está detrás de todo esto... ...de que a lo mejor tengan interés en devolver favores... ...como ya vienen haciendo... ...como se ha hecho con la RPT... ...y como se ha hecho en otro tipo de gestiones en ámbito laboral... ...y por supuesto vamos a estar expectantes... ...de cómo se resuelve todo esto... ...pero sí que tenemos que sacar a la palestra hoy... ...y es lo que más nos duele a nosotros... ...porque es lo que más diferencia un gobierno de izquierda... ...de un gobierno de derecha... ...es que se ha encargado la bolsa social... ...se ha encargado una bolsa que nosotros pusimos en marcha... ...con muchísimo trabajo en el 2015... ...que volvimos a poner en marcha con muchísimo trabajo... ...en el 2019 que entró en funcionamiento en el 2020... ...y es una bolsa de empleo... ...una bolsa donde tenemos en cuenta... ...las situaciones económicas y familiares de los vecinos... ...que demandan ese puesto de trabajo. Nos decía la delegada de personal en su intervención... ...que la administración pública no está para tener en cuenta... ...las circunstancias económicas del ayuntamiento... ...supongo que eso será fruto de la negociación... ...que ha hecho el Partido Popular y Aipro... ...que habrán puesto encima de la mesa... ...cuáles son los requisitos que deben de cumplirse... ...y por supuesto pues les da exactamente igual... ...que haya personas que lo estén pasando mal... ...les da exactamente igual que haya familias... ...que no entre ni un solo salario por las puertas de sus casas... ...y nosotros eso desde luego pues los vamos a criticar duramente... ...como lo estoy haciendo ahora mismo en la rueda de prensa... ...y vamos a insistir en que una solución le tienen que dar... ...a ese tipo de familias. Nosotros pusimos en marcha una bolsa social... ...porque para el Partido Socialista no nos da igual... ...que en una familia no entre un salario. Para nosotros, para el Partido Socialista... ...creemos que la administración pública... ...tiene que estar al lado de quien nos necesita... ...y aunque no todas las bolsas de empleo... ...puedan tener ese carácter social... ...porque obviamente tampoco sería justo... ...hay determinadas bolsas... ...sobre todo aquellas que no se necesita mucha formación... ...en las que sí que deben de primar... ...al menos en una bolsa... ...vuelvo a decir de 19 bolsas una... ...de 10 bolsas que van a poner ellos en marcha una... ...donde primen las circunstancias económicas... ...y familiares de las familias de Arco. ¿Y por qué digo esto de forma tan contundente... ...en esta rueda de prensa? Pues porque como ya todos los vecinos y vecinas saben... ...en servicios sociales no hay ahora mismo ofertas de trabajo... ...para las personas que están en riesgo de exclusión social. Ahora mismo no hay ni una sola bolsa de empleo pública... ...que permita que los vecinos o vecinas de Arco... ...que lo están pasando mal... ...y que no tienen ingreso en su familia... ...puedan tener un trabajo. Y les queremos recordar desde el Partido Socialista... ...al Partido Popular y AIPRO... ...que el trabajo dignifica a las personas... ...que es necesario que las personas puedan remontar... ...un mal bache que tengan en su vida... ...o que puedan remontar una situación económica... ...que no les sea favorable en un momento determinado... ...a través de un puesto de trabajo... ...que mida esas circunstancias en el ayuntamiento... ...y no tener que obligar a aquellas personas... ...que están pasando una mala época o un mal bache... ...a que tengan que ir a pedir vales de comida... ...que les paguen los recibos de la hipoteca... ...o que les paguen determinados gastos... ...que tengan en esa familia. Entonces, desde el Partido Socialista queremos poner... ...sobre la mesa, queremos pedirle al Partido Popular y AIPRO... ...que reconsideren esa actitud... ...que esa actitud no es una política que sea adecuada... ...ni favorable para los vecinos y vecinas de Arco... ...que los vecinos y vecinas de Arco... ...se merecen unos políticos con miras de altura... ...unos políticos que miren realmente por los intereses de todo... ...y no de unos cuantos... ...no todo el mundo tiene la suerte de nacer en una familia... ...donde no falta el dinero... ...no todo el mundo tiene la suerte de tener... ...unos ingresos estables en su casa... ...y vuelvo a repetir, desde el Partido Socialista... ...creemos y estamos firmemente convencidos... ...de que la Administración Pública tiene que estar al lado de esta familia... ...donde los ingresos no entran con estabilidad por sus puertas... ...por lo tanto, nos parece una decisión muy desacertada... ...lamentablemente, es a lo que nos tiene acostumbrada... ...la derecha rancia de este país... ...y una vez más, tenemos que recordar... ...que nos están gobernando Partido Popular y Aipro... ...y nosotros desde luego, desde el Partido Socialista... ...seguiremos diciéndole a todos los vecinos y vecinas de Arco... ...que nosotros sí que los vamos a escuchar... ...que nosotros vamos a recoger cada una de las peticiones que nos hagan... ...y los vamos a hacer llegar, si hace falta, al Pleno Municipal... ...pero desde luego que es inconcebible... ...que un equipo de gobierno se cargue de un plomazo, una bolsa social... ...que vuelvo a repetir, de 19 bolsas... ...solamente había una que tenía en consideración... ...las circunstancias económicas y sociales de la familia... ...y que se cargue en esta bolsa... ...nos parece a nosotros que desde luego no es de recibo. Muchas gracias. Parece que hemos tenido un problema con mi micro... ...ahora sí, se escucha perfectamente... ...como decía, vamos a seguir con más contenido... ...en directo a la Sierra... ...después de escuchar las declaraciones por parte... ...del Partido Socialista... ...en este caso María José González en Arco de la Frontera... ...y vamos a seguir en Arco de la Frontera... ...en este caso nos vamos a ir hasta el Casco Antiguo... ...donde se están haciendo una serie de mejoras... ...por parte del equipo de gobierno... ...y vamos a escuchar a los delegados... ...de infraestructuras del Casco Antiguo... ...y también de Cultura y Patrimonio. Bueno, pues buenos días y muchas gracias como siempre... ...a los medios por acudir... ...a esta nueva convocatoria del equipo de gobierno... ...en esta ocasión nos encontramos en el Casco Antiguo... ...y nos encontramos tres delegaciones de nuestro ayuntamiento... ...Cultura, la delegación del Casco Antiguo... ...infraestructura y medio ambiente... ...y nos encontramos aquí... ...para demostrar a los vecinos del Casco Antiguo... ...para demostrar a los ciudadanos de Arco... ...en general, con el compromiso... ...que tenemos con todos y cada uno... ...de los barrios y barriadas de nuestra localidad... ...en este caso, concretamente con los vecinos del Casco Antiguo... ...y el Casco Antiguo porque para nosotros es muy importante... ...es una joya de la corona que tenemos en nuestro pueblo... ...y tenemos que cuidarla, conservarla... ...y mejorarla en todo lo que podamos... ...cada una de las delegaciones que estamos aquí representadas... ...con sus delegados correspondientes... ...pues asume una serie de competencias... ...una serie de situaciones... ...que entre todos tenemos que intentar desarrollarla al máximo... ...particularmente como primer teniente alcalde... ...muy satisfecho... ...de la labor que está haciendo la delegación de Cultura... ...concretamente en el Casco Antiguo... ...por tantas situaciones como está haciendo... ...tantas actividades como está desarrollando... ...y tantas actividades en cuanto a mejora... ...de nuestro patrimonio... ...en cuanto a quitar elementos que... ...afean el pasear por las calles de nuestro conjunto histórico... ...y la verdad que en ese sentido... ...Andrés Camarena está haciendo un trabajo impresionante... ...está dentro del Palacio del Mayorazgo... ...en la capilla de la Misericordia... ...está quitando elementos como digo que distorsionan... ...y afean el paso por nuestro casco histórico... ...señales, papeleras, pasamanos... ...que no concuerdan con el sitio en el que nos encontramos... ...por eso digo que la actividad que se está haciendo... ...desde la Delegación de Cultura... ...demuestra pues este empeño que tiene este equipo de gobierno... ...y esta delegación concretamente... ...por mejorar el casco antiguo... ...este puesta a la Delegación del Barrio Bajo... ...del casco antiguo... ...que bueno, es el neso de unión... ...con los vecinos de esta importante parte de nuestra ciudad ¿no?... ...con una buena colaboración con el presidente de la asociación... ...al cual tenemos que agradecer su disposición siempre... ...a colaborar y a llevar hacia la Delegación del Casco Antiguo... ...pues todas las necesidades, todas las sugerencias... ...que le plantea a los ciudadanos... ...y que inmediatamente por parte de la Delegación... ...pues se traslada a la Delegación correspondiente... ...que en este caso es Infraestructura y Medio Ambiente... ...que es la que verdaderamente ejecuta... ...pues todos esos proyectos... ...todas esas necesidades que plantean los vecinos... ...y que por parte de la Delegación de Cultura... ...necesita de los trabajadores municipales... ...de los operarios de la Delegación de Infraestructura... ...para poder desarrollar, para poder cambiar... ...pues este barrio que como digo es emblemático... ...y tenemos que cuidarlo y mejorarlo entre todos... ...yo creo que se está haciendo una buena labor... ...poquito a poco vamos avanzando... ...llevamos muy poco tiempo... ...le pido a los ciudadanos paciencia y colaboración... ...colaboración también para que mantengan el casco antiguo... ...en las mejores condiciones posibles... ...por nuestra parte no va a faltar compromiso... ...no va a faltar disposición... ...y creo que entre todos lo vamos a conseguir... ...ahora le paso la palabra a los delegados... ...para que hablen cada uno... ...en la faceta que le corresponde. Bueno, pues como ya ha dicho el primer teniente alcalde... ...Leopoldo... ...nos encontramos aquí... ...la Delegación de Cultura y de Patrimonio... ...y la Delegación de Infraestructura y Obras... ...y Medio Ambiente... ...y bueno pues... ...una vez más pues demostramos que vamos de la mano... ...que lo que queremos es lo mejor para nuestro pueblo... ...y para, en este caso, para el casco antiguo... ...que hemos apostado desde un primer momento... ...porque, por la joya de la corona... ...como siempre la hemos llamado... ...y resaltar pues ese compromiso que teníamos... ...con la obra de la Plaza del Cabildo... ...que ya se está ejecutando esa obra de urgencia... ...era un compromiso de este equipo de gobierno... ...y de los dos partidos... ...tanto de Partido Popular como de Aipro... ...y bueno pues aquí estamos para trabajar... ...como decimos siempre, para lograr que nuestro pueblo... ...avance como se merece... ...y como no podía ser menos, pues el casco antiguo... ...tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo... ...y en este caso, desde la Delegación de Casco Antiguo... ...pues estamos en continuo contacto con su presidente... ...con José Luis, con los vecinos... ...recordarle a todos los vecinos de la zona... ...que tienen la delegación abierta para cualquier problema... ...cualquier sugerencia que quieran hacernos... ...y que estamos siempre encantados de atenderlos... ...y bueno, la comunicación pues por suerte es fluida... ...así que nada, agradecerle a todos pues... ...cómo nos tratan y que sepan que aquí nos tienen... ...y que tienen las puertas de la delegación abiertas... ...y ahora os dejo con Andrés Camarena... ...el delegado de Patrimonio... ...que quiero también agradecerle personalmente... ...el gran trabajo que está haciendo... ...como ya ha dicho Leopoldo... ...y bueno pues de las manos... ...como decía anteriormente... ...tanto Patrimonio como delegación de casco antiguo... ...vamos a conseguir tener el casco antiguo que nos merecemos... ...y poco a poco pues ponerlo en el lugar donde se merece... ...sí que Andrés, muchas gracias por todo el trabajo... ...y que sigamos así... ...que vamos a poner al casco antiguo donde se merece... ...muchas gracias. Muy bien, muchas gracias delegado... ...muchas gracias primer teniente alcalde... ...y por supuesto gracias también... ...a los medios de comunicación que nos ha acompañado hoy... ...el casco antiguo sabe que... ...como bien dicen mis compañeros... ...es la joya de la corona... ...pero es más... ...el casco antiguo es la ciudad de Arcos... ...es el emblema, es la seña de identidad... ...y cuando hablamos de Arcos de la Frontera... ...por supuesto, hablamos de su conjunto monumental... ...estamos totalmente orgullosos todos... ...del patrimonio que tiene la ciudad... ...pero hay que comprender que venimos de ocho años... ...de gobierno del Partido Socialista... ...en el que ha dejado el casco antiguo... ...con una dejadez increíble... ...lo podemos ver en las calles... ...lo podemos ver en los mismos monumentos... ...en los mismos edificios que están catalogados... ...como bien de interés cultural... ...y es patrimonio importante de la ciudad... ...y por ende también de la provincia... ...y de toda la comunidad de Andalucía... ...y bueno, el trabajo de este equipo de gobierno... ...es aunar la fuerza, los esfuerzos... ...entre las delegaciones competentes... ...por supuesto, infraestructura... ...cao antiguo, urbanismo... ...hay muchas delegaciones involucradas aquí... ...por supuesto también una apuesta segura... ...de nuestro alcalde, de Miguel Rodríguez como alcalde... ...y esto que vemos aquí... ...que es una fachada antigua... ...un edificio histórico de la ciudad de Arco... ...es un templo antiguo de los jesuitas... ...es el primer inicio, es un ejemplo... ...una seña de identidad de la ciudad... ...y es un ejemplo de que este gobierno... ...está trabajando por el patrimonio... ...cuando esté terminado vamos a ver... ...el antes y el después de lo que era este edificio... ...y así vamos a seguir continuando... ...trabajando con todos los edificios históricos de la ciudad... ...no sólo, por ejemplo... ...el caso del convento de las Madres Mercedarias... ...que también tenemos solicitado a infraestructura... ...y se va a cometer también la obra de reparación del muro lateral... ...que da justo enfrente del teatro... ...seguiremos trabajando también... ...en todos los arcos de la ciudad... ...en las columnas que también son... ...parte del patrimonio... ...de la ciudad un patrimonio también... ...que es histórico... ...y un patrimonio que es arqueológico también... ...y bueno y quiero aprovechar por supuesto... ...la gran labor que hacen... ...todos los técnicos de la delegación competente... ...tanto infraestructura, de cultura, patrimonio... ...los diferentes técnicos de este ayuntamiento... ...que están haciendo un trabajo excelente... ...los operarios que están también desempeñando esa labor increíble... ...y por supuesto también la Comisión de Patrimonio... ...que es quien entiende que son los técnicos... ...los políticos ponemos la voluntad política... ...que es lo más importante en este aspecto... ...pero también los técnicos son los que asesoran... ...y los que dicen cómo tenemos que actuar... ...ahí están los historiadores, los arqueólogos... ...que forman parte de la Comisión de Patrimonio... ...que nos van indicando cuáles son las prioridades... ...nosotros como he dicho antes... ...desde el equipo de gobierno ponemos la voluntad política... ...y después los técnicos son los que nosotros... ...nos debemos dejar asesorar... ...para realizar todo este trabajo... ...este es el principio, es el inicio... ...del desempeño de este equipo de gobierno... ...de la apuesta por el casco monumental... ...por el casco histórico de la ciudad... ...vamos a seguir trabajando... ...queremos también que esa inercia... ...vamos a empezar nosotros con los edificios municipales... ...con los edificios propiedad del ayuntamiento... ...como es el caso de la Plaza de Abasto... ...y por supuesto también edificios religiosos... ...que vamos a colaborar con todas las congregaciones... ...para arreglarlo... ...pero esa inercia la queremos llevar también... ...al sector hotelero... ...hostelero... ...la queremos llevar también a los propios vecinos... ...pero bueno... ...como ha dicho el primer teniente alcalde... ...es un trabajo de poco a poco... ...hacerlo con tranquilidad... ...llevamos prácticamente ocho meses en el gobierno... ...esa inercia la tenemos que llevar... ...para unificar esa cartelería... ...que está en todos los comercios del casco antiguo... ...en todos los negocios... ...para que tengamos una seña de identidad... ...una imagen única... ...y limpiemos en verdad la calle... ...es verdad que Arcos necesita... ...mucha blancura en su conjunto monumental... ...y se la vamos a dar... ...es un trabajo... ...que vamos a comenzar ahora... ...que esta inercia... ...estoy totalmente seguro... ...que se va a trasladar a los propios vecinos... ...y que por supuesto bueno... ...el caso lo tenemos aquí... ...que había en esta misma pared... ...que estamos de fondo... ...pues varios anuncios publicitarios... ...de diferentes empresas... ...que cuando nos hemos puesto de acuerdo con ellos... ...en contacto para decirles... ...que teníamos que retirarlo... ...pues han puesto todo... ...por la labor... ...de decir que sí... ...que están apostando por el casco antiguo... ...igual haremos también en la oficina de turismo... ...de quitar toda la carterería... ...en festejo, en fin... ...buscar esa seña única... ...de identidad... ...unificarlo todo... ...y por supuesto que Arcos cuando lo veamos... ...tenga una imagen propia... ...como responde al nombre de Arcos de la Frontera... ...así que nada más... ...muchas gracias... ...si tenéis alguna pregunta... ...pues ahí hemos tenido... ...las actuaciones que se están realizando... ...en el casco antiguo de Arcos de la Frontera... ...y las palabras de los distintos delegados... ...dedicados pues bueno... ...a esas actuaciones... ...delegados de infraestructura... ...de casco antiguo... ...y también de patrimonio y de cultura... ...en Arcos de la Frontera... ...hacemos una breve pausa publicitaria... ...y enseguida volvemos... ...con más contenido... ...la verdad que ya quedan cosas que contar... ...también... ...nos queda ese manifiesto del 8 de marzo... ...por parte de Mancomunidad... ...así que no se vayan... ...que volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!